En una conversación de avance, de ver qué cosas estaban funcionando, surge desde la empresa, desde Echeverría Izquierdo, la necesidad de dar un paso más e incorporar a los subcontratistas en todo el proyecto de cultura de seguridad. Fue ahí cuando se nos ocurrió conectar el proyecto B-SAFE que nos habían presentado como una buena experiencia en Singapur y presentárselo a Echeverría Izquierdo, plantearles la posibilidad de hacer un proyecto piloto, hacer las adecuaciones de esta práctica traída desde Singapur y adecuarla a la realidad de la construcción en Chile. Hasta ahora ha sido un proyecto que nos tiene muy satisfechos, vemos que todos hemos salido ganando de alguna manera, Echeverría Izquierdo, la Mutual, las empresas subcontratistas, los trabajadores tanto de Echeverría como de los subcontratos porque entre todos vamos construyendo una cultura de seguridad que se siente en cada una de las obras. Sabemos que estamos en una etapa intermedia, que tenemos que seguir avanzando y la experiencia que tengamos de este piloto la vamos a poder replicar en muchas otras empresas. El programa B-SAFE es un programa de desarrollo de competencias y de aptitudes en seguridad y salud en el trabajo que consta de cinco niveles certificables en donde cada uno de estos niveles al que su contrato va accediendo le permite ir a acceder a uno superior y mejorando su gestión en seguridad y salud en el trabajo. El programa B-SAFE se generó a partir de una alianza que hicimos con Mutual y nosotros Echeverría Izquierdo en dos obras de nuestra empresa donde todos los subcontratos se aliaron a este proceso de avanzar en cultura de seguridad y en distintas etapas de liderazgo, de competencias, de todo lo que es la cultura adaptativa en materia de seguridad y salud ocupacional. Y hemos ido avanzando, hoy día estamos ya certificando las primeras etapas y estamos muy contentos de poder contar con el compromiso que creemos que es clave para nuestra industria en el sector edificación. Este programa nos ha ayudado muchísimo a nosotros los subcontratos para poder capacitar a nuestros trabajadores. Hemos aprendido harto de cultura en seguridad, lo cual nos conlleva a reducir mucho lo que es la accedibilidad en el trabajo. Y me da mucho gusto participar de esta charla que nos está dando, nos está orientando y nos están capacitando cada día más y ahora vamos a pasar a una segunda etapa donde pensamos y queremos lograrlo igual como hemos logrado la primera etapa para nuestro bien de nuestros trabajadores y de nuestra empresa. Gracias. 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 Gracias.